Este video está patrocinado por los miembros del canal Tener algo extra, no sé Alguna habilidad o algo que no tengo Bueno, estamos en el Castle Keep En el Castle Keep Perfecto, ahora estamos mejorados Dime que voy a pausar las ca... No, ah, por cierto Esto lo estoy grabando después del episodio de ayer porque Eh... Ya me iba a ir, pero me dio tiempo De pegarle una grabadita a esta Aparte, estoy jugando un poquito a Minecraft hace rato Y si me hice daño, me estuve haciendo un poco de daño Jugando al Minecraft Ya saben que jugamos Minecraft vez en cuando, me hice una granja de hierro Funcional con Que genera un montón la puta granja de hierro Estoy arreglando cosas en el mapa Y está... Pero es que... No sé Es que está rotísima la puta granja Y eso solamente tiene un módulo, en directo haremos los demás módulos Pero es que está... Pero rota, rota, rota Es malo, eh Es malo porque el juego significa que Se hace más fácil para mí Tengo que hacer otra no-hit de Castlevania A ver cuál me hago ¡Uh! ¡Fair Scroll! ¡El rollo de la hada! Agárrame el rollo, hada A ver, vamos Richter Por el amor de Dios ¿Qué te pasa Richter? Dice que no quiere ir para allá O te dice que lo vio What the fuck No era ningún problema con velocidades y todo eso Pero es que a veces falle Yo creo que es parte del mod Es que a veces es parte del mod Funcionando dentro del sistema Hace lo que puede Es que por fuerza bruta ejecuta perfecto Pero... Pero no debería Que rico es esquivar así, en serio Es que es un puto deleite esquivar de esta manera Ah, rayos Culpa mía, ahí se hizo culpa mía A ver El pájaro quemamáis ¡Ah! Sí llego Ahí sí llego Ahí está Aquí, aquí voy a entrar No Ahí sí llego Ahí está ¡Uf! A ver, algo bueno Algo bueno De bueno Ghost Guard Nuestro primer Nuestro primer familiar A ver si lo podemos invocar A ver si viene con nosotros El Panacard Échale ganas Porque no está aquí Acá está No la veía En serio no la veía ¿Qué creen? Crash Ay Dios mío Acaba de crashar Upcode 00A 0017 Básicamente Un código de error Pues buenas tardes Buen video Buen video en peor Me encantó Me encantó Cómo se te acaba de crashar Perro asqueroso Ay no Qué pereza Acaba de agarrar Todos los objetos De arriba El fairy scroll Y todo eso Ah, espérenme Todavía falta configurar El emulador Para que pueda hacer El high jump Si no, no puedo avanzar Es que Es que ni siquiera Lo voy a editar Para que vean Que no les miento Cuando hago algunas cosas Que luego dicen Peor es que haces trampa Después van a configurar Cosas y yo Ojalá sea trampa Para que veas Lo que es verdaderamente Bueno de trampas Yo soy el trampamanco No quiero No quiero No es necesario ahorita A ver, va de nuevo chicos Va de nuevo A ver si carga el juego Si carga todo perfecto Con con hambre Estamos dentro Cosas que pasan Cosas que pasan A ver Chicos Antes de continuar Antes de continuar Voy a ponerme la armadura De la armadura De la X-Armor A ver si crasha también En esta versión Lástima que no voy a equipar Ninguna sub weapon Ninguna Bueno, ningún personaje secundario Eh, bueno Familiares Realmente Familiares Aquí como que la música Se empieza a hacer ruido Ay, mi oído Ah Y todo dolor obviamente Y de placer también Verdad, Treyus A ver Vamos a poner ahorita Eh A ver Vamos a poner la armadura A ver si crasha también Eh, no crasha Güex Ah, huevo Qué buena armadura Papi Mira, no me importa Yo voy de Chile Ya voy de Chilandro Tengo una hambre No he comido desde ayer Me estoy mal pasando Últimamente Chicos Es que la neta Les voy a ser sincero Hace tres días Que no, no es cierto Chicos Me va a montar de risa Porque el otro Estaba viendo un video De un men Que Estaba delgado 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 Y decía que llevaba Como cuatro Diez sin comer O algo así Se aventó un choro Vareador bien bueno Y luego Luego la gente Empezó a donar Cantidades grandes de dinero Resulta que el men Era millonario Bueno, no millonario Sino que su familia Tenía una buena posición Y tenía un buen alcance económico Pero de verdad O sea Y el men No era un streamer No era streamer Es el típico De que No, pues que yo La verdad Vivo en situación de cae Y todo eso Vivía en una buena casa Vivía mejor que todos nosotros Algo es pedico Todo, eh Posiblemente mejor que todos nosotros Vivía cabrón Una mejor bebida Tenemos Trucois Y Lunch Bee ¿Qué tendría el lunch? Vamos a ver que tiene el lunch bee Que siempre Nunca me fijo casi Que tienen lo de comer Pues mira Tiene una tacita de café O de té Creo que es un Creo que es una ensalada De champiñones O algo En peor Yo tengo un ensalada Yo tengo unos champiñones Acá abajo también Así wex Siempre me come el champiñón Cuando está aburrida Vieja cochina Te imaginas La señora es una cochinota Ella siempre me quiere comer el champiñón Y luego digo Señora No, no, no Ah Me corre en su rostro Por José Manuel Es que se esquive Es Dios En serio Te permite Reaccionar Bien O sea Vas a recibir el daño Te permite Reaccionar Bien Al maldito daño Que vas a recibir Es que es buenísimo Una de las mejores ideas Que se le ha ocurrido Al creador En cuanto a movimiento De Richter Es que Richter Tiene que ser más movible O sea Tiene que ser más fluido O sea Alucard es todo lo que tú quieras Y es cierto Richter es muy roto Y ciertos aspectos Rompen la experiencia Pero es que Richter Es Richter Ya en este juego Tú ya tienes Más o menos una idea De cómo se va a mover En la En la La De Es cierto No he conseguido Un par de anillos Que digan Using the In the Clack Tower O algo así Porque no los he visto Si está el Silver And Gold Ring Tendrá usted usar Otras habilidades Para intentar llegar Y buscar el centro Ah Ayer Miren Últimamente en el trabajo Me la paso jugando más Porque estoy viendo Últimamente Shorts Y jugando Bueno Shorts o algo O a veces Facebook Los típicos De Instagram Que a veces te muestran TikTok No porque no me gustan Ya saben No me gustan los No me gustan Ningún contenido Que tenga que ver con Con No es cierto TikTok tiene uno que otro Meme gracioso Tiene uno que otro Chiste gracioso Pero Y bueno Vamos a hablar de esto Tranquilitos Pero quiero hablar De este tema también Pero bueno Últimamente veo videos De comida Y coño La madre Que comida O sea La otra vez vi una pizza Que se nota que estaba hecha de Ay que rico Era Era Queso Era puro queso Queso mozzarella Pero era puro queso Se cuenta que se notaba el derretimiento Y se veía el sol de leche Incluso Ay coño De la madre Como me haría puto daño Con esa puta pizza Me corro yo creo Yo no me estoy comiendo Ya hice más queso ¿No quieres? Pero bueno Ah El otro tema Que quería hablar Que la otra vez Está diciendo en peor Porque no te puedes a TikTok TikTok no me gusta Como plataforma Aunque ya ha cambiado TikTok tenía El problema que pasó Con Instagram En su inicio Instagram Iniciar Lo que tenía Eran puros culos La verdad La gente que yo conocía Que tenía Instagram Era puros culos TikTok igual La gente que conocía Que tenía TikTok Era porque literalmente Había nalgas que ver Porque las chavas Pues básicamente Buscan nuevos negocios Para intentar vender Eh Vender Eh Contenido Erótico ¿Vos a decir Contenido erótico? Porque es contenido erótico Erótico No funciona No funciona La subwipo Creo que lo rompí El juego De una manera Que no funcionan Ya Bueno El tema Es que estas chavas Siempre se mueven rápido Para intentar Mantenerse Funcionales Y pues obviamente TikTok y todo eso Y pues atraen Un montón de clientes La gente Pues también TikTok e Instagram Al principio Lo permitían Porque eso generaba números Porque ya saben Que el sexo vende Siempre ha vendido el sexo Yo lo veo como algo malo Lo veo como una persona adulta Que ya ve las cosas Como un poco mejor No mejor Sino que Como que Ya lo ves Como que no vas a poder Detener esto Es imposible Que puedas intentar detenerlo Es imposible Que no haya porno Ni nada de eso Pero el tema Es que Literalmente Ah puto Te la esperabas No verdad Se me olvidaba el ataque este No me acordaba Que ya lo tenía No me acordaba Que ya lo tenía Te voy a manosear Ese ano A mi mío Ah bueno Como les decía Pues es que TikTok nunca me No me llama la atención Como plataforma Para hacer streaming What the fuck Esto va a ser gracioso ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Tranquilo a lo cargues No te cabrones papi ¿Sabes el nombre Rictor Belmont Sí ¿De la clana Belmont? Claro Pero Él desapareció Hace un año Y estoy seguro Me voy a dejarla ir Shio Programador Programador externo O alguien Con mucho talento Obviamente Es una información Muy vital De las páginas De TikTok A ver chicos Voy a ver si mi PC No es el que está Teniendo este problema Porque me está poniendo Nervioso Pero bueno A mí lo que personalmente No me gusta mucho De esa De lo que viene siendo TikTok y todo eso Es que aparte De pertenecer a una empresa china Mucho del contenido No está limitado En ciertos aspectos Para que tú termines Comiéndote ciertas cosas Que no deberías Y es lo que a mí No me gusta personalmente De las De TikTok Como Tiene buenos bebés Eso sí Tiene un montón de gente Muy talentosa Que te hace reír Yo me río a veces Con videos Mi waifu que me pasa Ahí está Es que estoy cerrando un programa Que estaba escutándose Que es básicamente Windows Update Como siempre Y me da un montón de risa Porque No No es Windows Update No es Windows Update Es el juego Entonces O el emulador No lo sé Bueno El punto es que ¿Cómo te está pasando esto? Tendrá que ver con qué Está tirando bananas Eres un bananón Me está poniendo nervioso Que estoy trabando cada rato Chicos Creo que es el juego No es mi emulador Como que está cargando Como que está sobrecargando Los assets Como que no puede cargar tantas cosas Como que tiene un leak de memoria No sé A ver Déjenme ver Aquí No Aquí va todo perfecto No creen que estoy Haciendo algo extra Pero no Aquí va todo perfecto Va todo perfecto Aquí estoy viendo mi ordenador Y va todo perfecto Creo que tengo que cerrar el juego Y volverlo a abrir Yo creo Porque aquí va todo bien O sea Procesador CPU Va todo Pero joyita Joyita de verdad Creo que es el emulador Que al momento de abrir ahorita Esta cosa Como que no va bien Voy a grabar Y voy a volver a abrirlo Porque Se me hace que es eso No es que no hay nada No hay nada Discutándose Estoy viendo todos los procesos Y ninguno Es que siempre pienso Que el EP que sí que es ex Es el culpable Pero a veces no tiene nada que ver Ya ¿Me puedo mover? Por favor Gracias A ver Yo creo que es el juego De plano Me está poniendo muy nervioso No creo que sea el disco duro Tampoco como tal Puede ser que es ejecutando algo mal Lo puedo reiniciar Pero sería mejor que cerrar a todo Y volver a abrirlo Lo de siempre Es que es básicamente siempre lo mismo Es cerrar y volver a abrir rapidito A ver voy a cerrar rapidito Cierro esto Vuelvo a abrir Y vamos en caliente Vamos configurando rápido Otra vez El botón Creo que Empezó a fallar Después de que cerré el juego Por el error Y no sé si tiene No sé Algún tipo de leak de memoria O no tengo ni idea A ver Desconocido No existe ese botón Ahí está Vamos a cortar otra vez el programa A ver si funciona todo bien Y si va todo perfecto Pues yo contento Porque vuelvo a hacer tres pajas A ver Cargar pantalla Ahí está Listo Vamos a ver si funciona Es que creo que tiene fallos No lo sé Vamos a ver si ya se arregla El cable del control Está bien enrollado también Ok Volvemos otra vez a la zona Donde empecé Creo que el video anterior Creo que el anterior Puede ser de esa zona No me acuerdo A ver que falla Pero bueno Aparte de TikTok De que pues literalmente Que va a ser una empresa china Te joda un montón Porque muchos de tus datos A veces La aplicación Muchas veces Las aplicaciones estas No tienen limitaciones En apps de celular No Se acaba de congelar Solo el juego Literalmente se acaba de congelar Literalmente se acaba de congelar No soy yo No es el de este ¿Saben qué creo que pasó? Cuando hablamos con María Como que pasó algo Como que No está cargando el área O se crashea O algo Literalmente se acaba de crashear Chicos Se acaba de crashear Otra vez No sé si es por el tema De María De que ahorita Intentó cargar El Estaba intentando cargar El área No sé El personaje de María No debió haberlo cargado Y el juego Como que está intentando Entender que hay otro No otro personaje Sino que el código Que tiene el personaje No debe estar ahí No sé qué está pasando Puede ser un error Como tal Me voy a Voy a tratar de llegar Por el otro lado Si no se arregla esto Voy a intentar llegar Por el otro lado A ver si funciona Pero Para que vean Hay errores todavía Esto lo hago todavía en vivo Para que vean esto Que son cosas que pasan Y es normal Pero te va a parecer editarlo ¿Verdad? Es que lo puedo editar Y queda muy bonito Decir Wow Es que de repente Para el juego Porque es que De repente Funcionaba todo bien Pero es que No Y de repente Todo cambió Desde que la nación del fuego Atacó Y ha sido una mamada Pero no Hey You find out the way Como me encanta ese puto meme A ver Intentemos de nuevo A ver si no falla Ok Voy caminando aquí Si miren Crashé aquí Crashé justamente Al intentar salir Del lado derecho Es que esto también sirve Como beta testing Porque en parte Si estoy viendo Los errores que tiene Pero aquí hay un error Como tal Parece que no puedo Atravesar este lugar Se queda pillado Ahí se queda justamente Voy a volver a abrirlo Y voy a tener que intentar Llegar desde el lado derecho Hacia acá Es un Es un coñazo Es un coñazo Lo voy a hacer Pues no queda de otra Me como tres pepinos Porque es lo que hay Es lo que hay Y me voy a tener que follar El juego de esta manera Porque no queda de otra Pero a ver Vamos de nuevo Juntamos isos Vamos otra vez Y Rondo of the night A ver si funciona A ver si funciona Puede ser un error Un error de carga Un error de algo Es que creo que lo de María No se debió desembocar O sea El Que aparecía María No debía pasar Creo que no debía haber pasado De María Porque es lo que está creciendo El juego ¿Saben qué puede ser también? La armadura La X-Armor La X-Armor Puede ser la que está generando La incongruencia Porque intenta cargar Cierto algo Y no puede A ver si está causando Algún tipo de problema Me la acabo de quitar Y acaba de cerrarse el juego Oh boy Oh boy Me está Me está poniendo triste Estaba muy contento Con este mod Pero uff Esta es la tercera vez Que crashe Vamos de nuevo Con el puerto A tratar de arreglar El puerto Para ir más rápido Es que Dios santo Estoy nervioso Estoy nerviosete De que pueda ser Debería haber Me lo debía haber pasado En una sentada Como pasó con el otro Que ya grabé Que ustedes no han visto Es una serie Que ya tengo preparada Que es un Castlevania En 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 open board Y Huele Huele a Huele a regular Huele 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 mal Esto huele muy muy mal Ojalá Lo pueda solucionar Pero Me está poniendo Muy nervioso Que quede completamente Pillado aquí Y que no pueda avanzar Que no pueda por ejemplo Salir Estoy atrapado digamos En la capilla En la capilla No hay salida aquí O sea que quede Estancado Porque no se puede mover El personaje O algo A ver Voy a salir por arriba Voy a salir por arriba A ver si puedo Miren Es que Esto es para la gente Que quiere jugar el juego Por eso estoy haciendo Beta testing chicos De un momento No se vayan a precipitar Con el tema de Necomostomo Como es que se llama Jugando Me puedo ir al casi invertido Me puedo ir a derrotar Hasta que se con el casi invertido Y vemos que pasa Capaz que cargo un final Y con el final ese que cargue Pues ya Ok Vamos de momento a este acá Voy a grabar arriba Porque puede ser Miren Aquí ya me está fallando El juego Me está yendo más lento Es que no tengo ni idea A ver Puede ser Otro problema Real Estoy tratando de moverme No lo mejor Sino un poquito random Para ver si no es Algún tipo de leak O algo Ok perfecto Me acaba de pegar Un blue raven Un caca raven Me cacho Y en la mar Que pasa No puedo Veamos Si no Es un problema Mío A ver si no salta Otra vez La escena No debería Porque matamos Algo Esa es la única forma Que salta La escena A ese no me sale Pero es porque soy malo Vamos a grabar aquí A ver si eso Medio arregla esto No No puedo grabar tampoco Uff 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 Tengo malas noticias Creo que tengo malas noticias Creo que no puedo hacer nada más Creo que el tema de María Bloqueó el juego Como que no me puede aparecer María Y está cargando algo No tengo ni idea Uff Creo que chicos Aquí va a terminar la serie De Ronde of the Night Tal vez Hay malas noticias Hay malas noticias Caballeros Hay posibles Malas noticias No me jodan Que bueno Es que les digo Por eso a veces me gusta probar las cosas Antes de decir Oye vayan a jugarlo Porque es que Ehh Estoy un poco triste No estaré cargando bien el track El bin Mmm ¿Qué será? Es que incluso el látigo cambió Como de glitch O sea como que El látigo glitchado Se ve distinto Pues al glitch Que no Bueno Como se ve normalmente Con ese glitch Ah ¿Qué hago? Mmm No voy a empezar otra partida Eh Ni loco Sería mucho tiempo jugando No No serían tanto Me lo podrían Aventar en un directo Eso podría ser Aventarme un directo A En donde me quedé Hasta ahí Episodios A ver Es que Intendemos cambiar de armor No es que En el momento que me salgo Del menú Cierra Se bloquea O sea me quito la X armor Y automáticamente En el momento que Que cierro Se cierra completamente el juego Me está poniendo Me está poniendo un poco nervioso Será también puede ser No es que Estoy buscando soluciones Pero se me hace Que está bloqueado De plano De plano Yo creo Que va a quedar Inconclusa La serie Hasta que Bueno no inconclusa Me lo voy a pasar En un directo Hasta donde me quede aquí Que la podría cortar Pero es que Ya hice cosas Ya hice cosas Y que Quiero que se vean ¿De repente qué hice? No hice mucho Bueno me salí del Casi Pero es que No van a ver Es que no van a tener que ver Porque si no Van a decir en peor Es que mentira Dejaste la serie Por X o Y A ver Veamos Y Que no se me ocurre Nada Podría cambiar de armas Para variarle un poco O sea Save stage Podría usar también A ver Me voy a cambiar Yo creo que Richter A ver Me voy a poner La mormegil Voy a cambiar Los googles Y me voy a poner Otra capa A ver Si eso no genera También un fallo Si es que En el momento Que me cambio Algún objeto El inventario Se crashea Directamente Chicos Voy a dejar el piso Por aquí Porque de plano Crashea Así que Si les gustó el video Poyanme con un rico Y subiendo Like Lo que quieran Básicamente Voy a ir adelantando Esto Posiblemente La serie Está parada Hasta que lo juegue En directo Y me lo pase No va a haber nada Aquí O sea van a estar Viendo algo oscuro Pero es que Es lo que hay Chicos No puedo arreglar esto Si encuentro una forma Arreglarlo Les comento Pero Hay fallos Hay fallos graves Que bueno Que no lo jugaron Ustedes Y no se quedaron Trabados Como yo Por eso Les digo Esto es la 0.7 Torn es la versión Completa del juego Y tiene bugs Y errores Severos Donde se te cierra el juego Y no vas a poder Volver a jugar No pasa nada Pero comento Para si te llega a pasar Si nada más Te ha gustado el video Déjame tu like Suscríbete Y pues Siganme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la plataforma Morada Hacemos directo Todos diarios Ya saben Muchas gracias Nos vemos En mañana Ya veremos Hasta pronto Siganme en redes sociales